¡Hola! Yo soy Laura Pírez y soy la CEO de Vínculo Colectivo, soy sexóloga clínica y psicoterapeuta. Hola, yo soy Rocío, soy voluntaria aquí en Vínculo Colectivo, la doctora Rocío, y pues soy la promotora de esta campaña que les vamos a presentar. Y eres bióloga. Y soy bióloga. Y es muchas cosas. Y yo soy Ale Ornelas, yo soy la asistente de dirección de Vínculo Colectivo y también soy psicóloga. Yo les voy a comentar qué hacemos en Vínculo Colectivo y quiénes somos. Somos una red de psicoterapeutas que nos encargamos de promover la psicoterapia y la salud mental. En todo México. En todo México. Sí. Ya estamos por todos lados. Pues bien, les voy a platicar qué son las personas trans y por qué queremos ayudarles. Entonces, una persona transgénero, como yo, nace con un cierto sexo biológico y de alguna manera no se identifica con él, con la parte biológica o con la parte social. Y decide llevar un proceso en el que cambia estas partes, la social o la biológica. Las personas transgénero en nuestra sociedad se enfrentan a muchos problemas. Discriminación, violencia, pero además falta de empleo, incluso hasta falta de hogar. Ahora, encima de eso, el proceso de transición cuesta tener. Muy calcular. Incluye tratamientos hormonales, exámenes médicos, cirugías, consultas médicas, consultas psicológicas. Entonces, nuestra misión es ayudar a personas trans, apoyarlas económicamente en esta parte de su transición y el acompañamiento que requiere. Incluso también en el aspecto legal. También. Ahí es donde entra vínculo colectivo, porque lo que queremos hacer es abrir una clínica sexológica especializada en pacientes trans que no va a dirigir. Tenemos a la doctora Rocío dirigiendo. Y lo que queremos es poder apoyar con los donativos que estamos recaudando a los tratamientos de estos pacientes trans. Tanto al tratamiento psicológico y psicoterapéutico como al tratamiento médico. También otra cosa que queremos hacer con esto es, con el donativo, poder becar o apoyar en algún nivel a los especialistas que necesitan seguirse capacitando para que estén siempre actualizados en los conocimientos que necesitan para apoyar a estos pacientes. Conforme vayamos avanzando, les vamos a ir enseñando cómo va nuestro progreso. Y si con el consentimiento de las personas, los pacientes, contándoles cómo van, les vamos enseñando sus testimonios. Así que va a ser una manera muy personal y muy bonita de agradecerles por su apoyo para crecer juntos todos. Ayúdenos a crecer con esta clínica y que nos acompañen en el camino. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!